En más temas de seguridad, la Procuraduría General de la República, en coordinación con el personal de la Sedena, de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Estatal también, destruyeron más de cuatro toneladas de narcóticos en un evento de incineración en la radioestación monitora de la ciudad de Hermosillo. Entre las drogas destruidas se encontraron 3,727 kilos de marihuana, más de 400 kilos de diferentes inervantes asegurados en diversos operativos realizados en el estado de Sonora.